La ocasión lo merecía, maxi reloj, púlsaras brillantes, incluso anillo, zapatillas nuevas, americana con cremallera, camisa blanca con un detallito imperdible, pendientes de diamantes y como no, gafas, un clásico de sus renovaciones. Todo esto para uno de los días más felices de Cristiano, que se queda en el Real Madrid hasta 2021. En el palco de honor del Bernabéu no podía faltar nadie, su madre, Dolores Aveiro, su mejor amigo, Ricardo y demás familia acompañaban al luso. Faltaba su hijo, Cristiano Junior, pero se acordó de él y contó que estaba en el cole. Empezamos, emotivo vídeo, sus mejores momentos en el club, gol de Cristiano y... Confidencias con sus amigos, con su madre y risas y más risas y otra vez más risas y llegaba el momento de su decisivo penalti en Milán. La emoción se apoderó del portugués y de su madre y de su amigo. Aplausos y más aplausos y de nuevo aplausos y felicidad absoluta en el palco. Llegaba el turno del presi, halagos a Cristiano y después el suyo. Vemos a un cristiano nervioso, se quita las gafas y tiene sed. Bebía agua y una y dos y tres y hasta ocho veces, agradecido con los suyos y mensaje a la afición que yo de aquí no me voy. Gafas al bolsillo, era el turno de la foto con el presi y guiñito a Floren y sube su madre y Cristiano feliz, eufórico y renovado hasta 2021.